De acuerdo con la última encuesta, la exsecretaria tiene el apoyo de 46% de los posibles votantes contra 35% del magnate. Entre las mujeres, el apoyo a Clinton aumentó 21 puntos porcentuales desde los 12 de la encuesta pasada, en septiembre. Y Trump retuvo una pequeña ventaja de un solo punto entre los hombres. La encuesta se realizó entre 500 votantes el sábado y el domingo, luego de que se hizo pública una grabación en la que Trump realizaba comentarios vulgares sobre las mujeres. El lunes continuaron las entrevistas para el sondeo en las que se verá si el multimillonario se recuperó después del debate de este domingo. Según los resultados de la encuesta, 38% cree que Trump no está calificado para la presidencia y que debe retirarse, frente a 42%, que está en desacuerdo con la idea de que debe salir de carrera.